Piensa, Señor, en tu alianza. No olvides sin remedio la vida de tus pobres. Levántate, oh Dios, defiende tu causa. No olvides las voces de los que acuden a ti. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que la paz y la gracia de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Hoy la Iglesia recuerda a Santa Clara, la gran compañera, amiga de San Francisco de Asís. En esta Eucaristía continuamos nuestra preparación también a la fiesta en honor de la flor más bella de los Andes venezolanos, Nuestra Señora de la Consolación. Queremos ofrecer esta Eucaristía por la salud y bienestar de la familia Bonilla Villarreal. Por la salud de los sacerdotes enfermos. Padre Edwin, el Padre Ender, el Padre Ricardo Casanova, el Padre Pacheco, para que se vayan mejorando. También por el señor Antonio Márquez, hermano de Monseñor Luis Alfonso Márquez, que en estos días va a ser intervenido quirúrgicamente. Pedimos por la salud de todos nuestros amigos, nuestros compañeros. Pedimos por todas las familias. Y en este día de Santa Clara queremos recordar a todas aquellas personas que llevan el nombre, de manera especial a la doctora Clara Porras, que es tan servidora de la comunidad. Saludamos a la comunidad de Santa Clara en Seboruco, que celebra su fiesta patronal. Pedimos perdón por nuestros pecados. Tú que has venido a buscar al que estaba perdido, Señor, ten piedad. Tú que has querido dar la vida en rescate por todos, Cristo, ten piedad. Tú que reúnes a tus hijos dispersos, Señor, ten piedad. Señor, en piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dios, que infundiste en Santa Clara el profundo amor a la pobreza evangélica, concédenos por su intercesión que, siguiendo a Cristo en la pobreza de espíritu, merezcamos llegar a contemplarte en tu reino. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios. Por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos con cariño la palabra de Dios. Lectura del libro del Deuteronomio. En aquellos días, Moisés subió de la estepa de Moab al monte Nebo, a la cima del Fasga, que mira a Jericó, y el Señor le mostró toda la tierra. Galahad hasta Adán, el territorio de Neftalí, de Efraín y de Manasés, el de Judá hasta el mar occidental, el Negev y la comarca del valle de Jericó, la ciudad de las palmeras, hasta Soar, y le dijo, Esta es la tierra que prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciéndoles, Se las daré a tu descendencia. Te la he hecho ver con tus propios ojos, pero no entrarás en ella. Allí murió Moisés, siervo del Señor, en Moab, como había dicho el Señor. Lo enterraron en el valle de Moab, frente a Befegor, y hasta el día de hoy, nadie ha conocido el lugar de su tumba. Moisés murió a la edad de 120 años. No había perdido vista, ni había decaído su vigor. Los israelitas lloraron a Moisés en la estepa de Moab, 30 días, hasta que terminó el tiempo de duelo por Moisés. Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés le había impuesto las manos. Los israelitas le obedecieron e hicieron lo que el Señor había mandado a Moisés. Pero ya no surgió en Israel otro profeta como Moisés, con quien el Señor trataba cara a cara. Ni semejante a él en los signos y prodigios que el Señor le envió a hacer en Egipto contra el faraón, su corte y su país. Ni en la mano poderosa, en los terribles portentos que obró Moisés en presencia de todo Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendito sea Dios que nos ha devuelto la vida. Bendito sea Dios que nos ha devuelto la vida. Aclama al Señor tierra entera. Tocad en honor de su nombre. Cantad himnos a su gloria. Decid a Dios qué temibles son tus obras. Bendito sea Dios que nos ha devuelto la vida. Venid a ver las obras de Dios, sus temibles proezas en favor de los hombres. Bendecid pueblos a nuestro Dios. Haced resonar sus alabanzas. Bendito sea Dios que nos ha devuelto la vida. Fieles de Dios, venid a escuchar. Os contaré lo que ha hecho conmigo. A él gritó mi boca y lo ensalzó mi lengua. Bendito sea Dios que nos ha devuelto la vida. Bendito sea Dios que nos ha devuelto la vida. Bendito sea Jesús que nos ha devuelto la vida. El Señor esté con ustedes. ¿Y cuánto esté? Proclamación del Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Señor, en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, si tu hermano peca, repréndelo a solas entre los dos. Si te hace caso, has salvado a tu hermano. Si no te hace caso, llama a otro o a otros dos, para que todo el asunto quede confirmado por boca de dos o tres testigos. Si no les hace caso, dáselo a la comunidad. Y si no hace caso ni siquiera a la comunidad, consideralo como un pagano o un publicano. Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Les aseguro además que si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, se lo dará mi Padre del cielo. Porque donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esta es palabra del Señor. Con las palabras de este santo evangelio, se han perdonado nuestros pecados. Amén. Queridos hermanos todos en el Señor Jesús, hoy cerramos un ciclo en la historia que nos ha convocado en estos días de este tiempo ordinario, que es la historia un poco de Moisés. Con todas sus implicaciones. Mañana seguiremos en la lección continua con la historia de José, que es el sucesor inmediato de Moisés. Pero hay tres ideas fundamentales que quisiera compartir con ustedes en este texto en el que se nos narra el final de la vida de Moisés. La primera de ellas es que curiosamente, Moisés conduce el pueblo hasta las alturas donde puede ver la tierra prometida, pero no entra. Porque en un momento dado, como bien lo hemos podido ver en la lectura de la palabra de Dios, él dudó, quizá mostró la debilidad y pensó que no iba a ser capaz de entrar y hacer entrar al pueblo a la tierra prometida. Y entonces el Señor, ¿no? Tú eres el gran liberador, pero no vas a entrar a la tierra prometida. Pero este hecho llama la atención porque lejos de amilanar a Moisés, como que le dio ánimo para seguir cumplir así su misión. Y por eso fue preparando también por inspiración divina a Josué. Entonces, fíjense bien, los proyectos del hombre no son los proyectos de Dios. Y no es uno el que tiene que ponerle condiciones a Dios, sino dejarse guiar y tener plena confianza para poder entonces también entrar en la tierra prometida. La segunda cosa es que dice el texto que murió y murió y después de él no ha aparecido, dice el libro del Deuteronomio, nadie como Moisés, que es considerado el gran profeta, el gran liberador, así como Abraham, Jacob y Isaac son los padres en la fe, Moisés es el ejemplo de profeta que conduce, que guía y que es símbolo del Mesías. Y dice ahí el texto que no no ha surgido nadie que pueda ver cara a cara a Dios. Y esto entonces abre la expectativa de esperanza para el pueblo de Dios. pero por otra parte si recordamos muy bien el Evangelio ¿quién es el nuevo Moisés? Jesús que deja también su patria como la dejó Abraham como la dejó el mismo Moisés y su patria es el cielo por supuesto para hacerse hombre pero con una diferencia con Moisés Moisés tuvo el privilegio de ver cara a cara a Dios Jesús que es el descendiente vamos a hablarlo así en la misión que ha recibido Moisés si ha visto cara a cara a Dios y no necesita un velo para ocultar la gloria porque él es Dios mismo que se dará a conocer al pueblo entonces fíjense un principio que siempre hemos dicho en nuestras clases en nuestras homilías en nuestra catequesis de que la palabra de Dios se cumple en Jesucristo vemos como esto que hoy nos dice el libro del Deuteronomio encuentra entonces una referencia clara en aquel que sí ha visto a Dios y porque ha visto a Dios deja su parentela es decir deja la Santísima Trinidad vamos a hablar en el buen sentido de la palabra humanamente para hacerse hombre y dar a conocer y guiar al pueblo de Dios por los caminos de la salvación y la tercera cosa que es importante aquí es que Moisés no deja solo al pueblo de Dios por encargo de Dios ciertamente a Josué le impone las manos lo consagra cosa que sucede también en la iglesia Moisés el nuevo Moisés no deja sola su iglesia sino que se la entrega a los apóstoles y a los sucesores de los apóstoles sacerdotes obispos etc en esta eucaristía nosotros podemos meditando esta palabra reafirmar dos cosas importantes primero como la historia de Moisés la historia de Jesús la historia que muchas veces leemos y con datos que quizás no entendemos por la cuestión cultural la historia es el ámbito donde se realiza el amor de Dios donde se cumplen las promesas de Dios y la gran promesa de Dios realizada en Jesucristo es que todos podemos ser salvados y en segundo lugar pues con que actitud debemos tener nosotros esa lectura de la palabra esa puesta en práctica de la palabra que no es otra cosa sino la fe que puede titubear como sucedió con Moisés y sucedió también con los profetas y también sucedió con ha sucedido con los apóstoles pero que como nos enseña la misma palabra tiene que ser firme porque para nosotros sobre todo en el tiempo de la nueva alianza la tenemos garantizada con la palabra que se ha hecho carne con la Eucaristía que nos da la presencia viva del Señor y como nos dice la misma escritura hoy meditada vivida en comunión porque donde dos o más estén reunidos en mi nombre ya estoy en medio de ellos Dios está presente aquí en nosotros en mi familia en tu familia en la escuela en el trabajo si actuamos todos en comunión hoy celebramos la fiesta de Santa Clara de Asís la gran compañera de San Francisco que entendió cuál era la misión de Francisco de reconstruir la iglesia y lo acompañó en la oración en la pobreza en la castidad en la sencillez de vida que esa actitud de Santa Clara nos acompañe para seguir nosotros descubriendo el misterio de Dios revelado en Jesucristo y anunciado por Moisés por los profetas por los apóstoles ese misterio de Cristo presente en su palabra y en su Eucaristía que nos alienta a reconocer que Dios siempre nos da nos devuelve la vida Amén Amén con la intercesión de Santa Clara pedimos a Dios por la iglesia universal por el Papa por su salud espiritual y corporal roguemos al Señor te lo pedimos Señor por nuestra iglesia de San Cristóbal que en estos días se prepara también a la gran peregrinación y fiesta de nuestra señora de la consolación aun cuando sea de carácter virtual nos preparamos para seguir teniéndola a ella como huésped de nuestras casas de nuestros corazones y hacer lo que ella nos invita a realizar lo que el Señor nos dice roguemos al Señor te lo pedimos Señor pidamos por nuestros hermanos sacerdotes obispos laicos comprometidos en la misión del caroní que Dios les conceda también el entusiasmo de la fe roguemos al Señor te lo pedimos Señor por todos nuestros enfermos en especial aquellos que se confían a nuestra oración por los que piden que oremos por su salud por todos aquellos que luchan por fortalecer la salud espiritual y corporal de la gente roguemos al Señor te lo pedimos Señor por la comunidad franciscana presente en nuestra diócesis de San Cristóbal las hermanas franciscanas los hermanos y sacerdotes franciscanos que al ver a Santa Clara imiten también la santidad de ella roguemos al Señor te lo pedimos Señor por todos los que sufren los abandonados los que en estos días con tantas lluvias en el mundo han perdido sus casas sus seres queridos roguemos al Señor te lo pedimos Señor y por todos nuestros difuntos en especial los que recordamos con cariño con gratitud roguemos al Señor te lo pedimos Señor eres bendito Dios porque nos devuelve la vida y nos la fortalece en Jesucristo tu Hijo nuestro Señor Amén bendito sea Señor Dios del universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo de los hombres que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros pan de vida bendito seas por siempre Señor bendito seas Señor Señor Dios del universo por este vino fruto de la vida y del trabajo de los hombres que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros bebida de salvación bendito seas por siempre Señor Amén 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 y en el momento de ofrecer este sacrificio de la iglesia, oremos hermanos a Dios Padre Todopoderoso el Señor reciba de sus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia acepta Señor los dones que le has dado a tu iglesia para que pueda ofrecértelos y transformalos en sacramento de nuestra salvación por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor que es nuestro Dios te damos gracias Padre fiel y lleno de ternura porque tanto amaste al mundo que le has entregado a tu hijo para que fuera nuestro Señor y nuestro hermano Él manifiesta su amor para con los pobres y los enfermos para con los pequeños y los pecadores Él nunca permaneció indiferente ante el sufrimiento humano su vida y su palabra son para nosotros la prueba de tu amor como un padre siente ternura por sus hijos así tú sientes ternura por tus fieles por eso te alabamos y te glorificamos y con los ángeles y los santos cantamos tu bondad y tu fidelidad diciendo Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria Hosanna en el cielo bendito el que viene en el nombre del Señor Hosanna en el cielo te glorificamos Padre Santo porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida sobre todo cuando Cristo tu Hijo nos congrega para el banquete pascual de su amor como hizo en otro tiempo con los discípulos de Maús Él nos explica las escrituras y parte para nosotros el pan te rogamos pues Padre Todopoderoso que envíes tu espíritu sobre este pan y este vino de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual la misma la víspera de su pasión mientras estaba a la mesa con sus discípulos tomó pan dándote gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz lleno de vino te dio gracias con la plegaria de bendición y lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía y este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos en tu resurrección ve el Señor Jesús por eso Padre de bondad celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación y proclamamos la obra de tu amor Cristo tu hijo a través del sufrimiento y de la muerte en cruz ha resucitado a la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha dirige tu mirada Padre Santo sobre esta ofrenda es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti Señor Padre de misericordia derrama sobre nosotros el espíritu del amor el espíritu de tu hijo fortalece a tu pueblo con el cuerpo y la sangre de tu hijo y renuevanos a todos a su imagen derrama tu bendición abundante sobre el Papa Francisco sobre mi indigno siervo tuyo sobre mi hermano Juan Alberto obispo auxiliar de esta iglesia de San Cristóbal que todos los miembros de la iglesia sepamos discernir los signos de los tiempos y crezcamos en la fidelidad al Evangelio que nos preocupemos de compartir en la caridad las angustias y las tristezas las alegrías y las esperanzas de los hombres y así le mostremos el camino de la salvación acuérdate Padre también de nuestros hermanos que murieron en la paz de Cristo y de todos los demás difuntos cuya fe solo tú conociste admítelos a contemplar la luz de tu rostro y llévalos a la plenitud de toda la vida de la vida en la resurrección y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo recibenos también a nosotros en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria en comunión con la Virgen María, Madre de Dios Nuestra Señora de la Consolación San José su Esposo, los Apóstoles y los Mártires Santa Clara de Asís y todos los santos te invocamos Padre y te glorificamos por Cristo Señor nuestro por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Quien se ha visto al Padre y nos lo ha dado a conocer nos enseñó esta oración que decimos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la justicia y la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén que la paz de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz aquí está Jesucristo aquí está Jesucristo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo felices porque podemos participar en su banquete Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos protejan y nos lleven hasta la vida eterna Amén Señor no soy digno de que entres en mi casa y nos lleven hasta la vida y nos lleven hasta la vida El pan que yo les daré mi carne para la vida del mundo dice el Señor El Cuerpo de Cristo Amén El Cuerpo de Cristo Amén El Cuerpo de Cristo Amén El Cuerpo de Cristo El Cuerpo de Cristo Amén Oremos La comunión en tus sacramentos nos salve Señor y con la intercesión de Santa Clara nos afiance en la luz de tu verdad por Jesucristo nuestro Señor Amén De nuevo nuestra felicitación a las comunidades de Santa Clara en la parroquia de San Pedro de Seboruco Quiero felicitar y recordar en nuestra oración a los hermanos franciscanos, franciscanas por esta fiesta de Santa Clara por esta fiesta de Santa Clara de Asís que ilumina también el camino y la vida de ellos de manera especial quienes están presentes en nuestra diócesis de San Cristóbal y nos encomendamos a la Virgen María para seguir preparándonos para la gran fiesta del próximo domingo la fiesta que complementa nuestra peregrinación como hombres y mujeres de la iglesia de San Cristóbal al Santo Cristo de la grita acompañados de María por eso decimos ante su imagen aquí Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso del Padre del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes les acompaña y les proteja siempre Amén a seguir manifestando que Cristo es el gran profeta de todos los tiempos podemos ir en paz Demos gracias a Dios Feliz día para todos Buenas noches